Durante tres horas hemos tenido acceso a una versión casi final de Horizon Zero Dawn, el nuevo título de Guerrilla Games y uno de los videojuegos exclusivos de PlayStation 4 más importantes de esta primera mitad del año. En esta ocasión el estudio holandés ha cambiado completamente de registro y abandona los shooters en primera persona que tanto perfeccionó con la saga Killzone para adentrarse en un videojuego de mundo abierto que mezcla con maestría el sigilo y la acción directa en un entorno cautivador y dominado por las máquinas. Uno de los apartados más sorprendentes es el enorme mapeado que tenemos a nuestra disposición ya que no solo ofrece un gran espacio por el que movernos, sino que además estará repleto de indicadores con multitud de misiones principales, secundarias y coleccionables, lo que nos obligará a invertir decenas de horas si queremos completarlo todo. Además, Horizon hace gala de un despliegue técnico y artístico sobresaliente y nos ofrece un mundo cautivador con grandes bosques, extensas estepas y sobrecogedoras montañas nevadas. En esta aventura asumimos el papel de Aloy, una joven cazadora que intentará sobrevivir en un mundo donde las máquinas campan a sus anchas desde hace miles de años. Estos seres, cuya asistencia es tan natural para nuestra protagonista como la de cualquier ser vivo, tendrán una gran variedad de tamaños y comportamientos. Podremos encontrar dóciles robots a los que podremos domar para montar sobre ellos, enormes máquinas que nos recuerdan a dinosaurios y ágiles depredadores que nos obligarán a estar muy alerta. Los enfrentamientos serán constantes y para ello contamos con un control depurado y repleto de opciones. En todo momento podremos afrontar las distintas situaciones con un enfrentamiento directo o utilizando el sigilo. En caso de pelear de manera frontal, podremos usar una vara o un arco como armas principales. La vara nos permite realizar golpes débiles y fuertes, pero nos sobrespone a los ataques enemigos. Sin embargo, el arco es algo menos contundente, pero ofrece una mayor protección. Además, este último cuenta con varios tipos de flechas, lo cual será útil para acabar con los distintos enemigos. Si optamos por usar la ocultación, podremos resguardarnos en las hierbas altas para atacar sigilosamente a los enemigos. Para ello nos valdremos de una interfaz electrónica que los localizará, los marcará en pantalla e incluso nos dirá sus itinerarios de movimientos, algo que es fundamental para dominar la zona sin ser detectados. Para ayudarnos en nuestras incursiones, tendremos dos indicadores muy importantes. El primero de ellos determinará si hemos sido vistos o no y el nivel de ruido que estamos haciendo, mientras que el segundo nos permite ver sobre cada máquina si hemos levantado sospechas de nuestra presencia, algo que le indicará, mediante un círculo de color amarillo, que se volverá rojo si somos detectados. Sin duda, la utilización de un método más directo o más sigiloso dependerá del estilo de juego de cada uno y aunque en ocasiones estaremos obligados a utilizar uno de ellos, lo más importante es que en cualquiera de las situaciones el control es lo suficientemente completo y preciso como para sentirnos capaces de superar cualquier reto. Al matar a las máquinas, obtendremos recursos que servirán para construir flechas, trampas o una serie de objetos muy útiles. Esta mecánica de recolección, que le aporta al título un enfoque más rolero, también se utilizará para recoger plantas medicinales o piedras que podremos usar para distraer a los enemigos. De esta forma, a medida que vayamos obteniendo recursos, podremos comerciar con los mercaderes para comprar armas, munición, medicinas o nuevos atuendos, además de poder vender muchos de nuestros objetos. Para mejorar todavía más las actitudes de Alloy, podremos desbloquear una serie de habilidades a medida que vayamos subiendo de nivel. En total existen tres ramas, merodeadora, valiente y recolectora. En merodeadora encontramos habilidades que nos permitirán, por ejemplo, disparar a cámara lenta o realizar ataques especiales. Valiente, por su parte, mejorará apartados como la precisión o la resistencia, mientras que recolectora será la más variada y nos permitirá recuperar más rápido la salud u optimizar el sabotaje. Una habilidad fundamental es el hackeo de las máquinas. Esto nos dará la opción no solo de inhabilitar temporalmente a los depredadores más peligrosos, sino también dominar y montar a una serie de máquinas que nos permitirá movernos con mayor agilidad entre las amplias extensiones del terreno. Además, esta posibilidad nos permite asumir una posición ventajosa en el combate, ya que nos moveremos más rápido y podremos utilizar el efectivo disparo a cámara lenta. Al más puro estilo Far Cry, Horizon nos permitirá despejar amplias zonas del mapa, que estarán cubiertas por la clásica niebla de guerra, para descubrir todas las misiones disponibles en ese territorio. Para ello, lo único que tendremos que hacer será subirnos y hackear los gigantescos dinosaurios electrónicos. La trama principal ofrece un desarrollo más guiado y se centra en la historia de Aloy y en su evolución dentro de un mundo tan complicado como este. En estas misiones encontramos los momentos más espectaculares y variados, teniendo que resolver puldes, cazar animales de forma sigilosa o realizar ataques coordinados con nuestros aliados. Además, la historia presenta momentos en los que tendremos que tomar decisiones, que a falta de saber si realmente tienen una influencia directa en la trama, sí que sirven para conocer más en profundidad la historia de esta civilización y definir la personalidad de Aloy. ¿Te gusta provocar a todos con los que hablas? Solo a las buscadoras pelirrojas y afamadas. ¿Y cada cuánto pasa aún así? Horizon utiliza el motor gráfico de Zima, el mismo que usará Hideo Kojima para Death Stranding, y el resultado es fantástico. Localizaciones enormes sin tiempos de carga, gran cantidad de flora y fauna en las localizaciones, animaciones muy pulidas, una iluminación cargada de realismo, muchas partículas en pantalla y factores climáticos como lluvia, niebla o nieve, demuestran la versatilidad del motor y nos dejan claro que estamos ante un producto tremendamente cuidado. Además, aunque la versión que hemos capturado es la de PlayStation 4 normal, el parche para PlayStation 4 Pro incluirá mejores resoluciones, mayor estabilidad en la tasa de FPS y HDR para realzar la espectacular paleta de colores de la que hace gala el título. Otro apartado artístico sobresaliente es el sonoro, no solo por las bellas melodías que nos acompañan en todo momento, sino también por la excelente sonorización de la naturaleza y las máquinas que nos rodean, dando una sensación muy realista de la contundencia y violencia de los rivales a los que nos enfrentamos. Por último, la versión que hemos podido probar ya estaba completamente doblada al castellano y entre otras muchas voces, contaba con la conocida Michelle Jenner interpretando a Aloy, dando como resultado un doblaje creíble y bien realizado. Después de este repaso, queda claro que Horizon Zero Dawn es un proyecto realmente ambicioso y con unos niveles de producción altísimos. Esa interesante mezcla entre acción y sigilo, el gran diseño artístico utilizado para crear un mundo enorme y completamente nuevo y sobre todo tener ante nosotros una historia original y con personalidad, son motivos suficientes para creer que estamos ante un videojuego de primer nivel. Sin embargo, esto solo ha sido una pequeña muestra de tres horas y será el próximo 1 de marzo y en exclusiva para PlayStation 4 cuando podamos comprobar si el título se mantiene sólido y cargado de interés de principio a fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!